Música Por debajo de la mesa yo acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angélica Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alombras del deseo cantando el ambiente en paz Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida En donde escondo un beso como a ti de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber que es lo que hago Si contengo mis instintos no pa' más me dejo ir Es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundiría a esta hoguera de mi sangre ¿Quién dirías aquí que yo he abrazado a ti? Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que no pueda estar sin ti Me absolves del espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absolves del espacio y despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Muchísimas gracias